En la décima jornada de juicio oral en el caso Luxinger-Mackay, el hijo del matrimonio fallecido, Jorge Luxinger, prestó su testimonio, indicando que fue el primero en llegar a la casa de sus padres cuando ésta aún estaba en llamas, desconociendo en ese momento que aún permanecían adentro, cuestión que sólo supo horas más tarde. Asimismo recordó el llamado de auxilio que recibió de su madre, Vivian Mackay. Bueno, una llamada dramática que no permití que fuera mucho tiempo porque uno automáticamente sabía lo que estaba pasando, en pocas palabras. Mi madre, por lo demás, dejó un testimonio con una llamada a carabineros que en el mismo tono, así que yo nada más me limité a tratar de llegar lo más pronto posible a ayudarlo y eso es lo que era del tribunal. Luxinger pidió que se haga justicia en este caso y cuando se le consultó si los 11 acusados son los responsables de la muerte de sus padres, este señaló que esa pregunta la deberá responder el tribunal. Y espero que con mi testimonio y con la verdad logremos saber primero lo que pasó esa noche y lo que le dije al tribunal, que se haga justicia. Yo considero que para eso estamos aquí, hay jueces que están respirando mucho más antecedentes de lo que tiene uno. Por lo tanto, como dije ahí, que en manos del tribunal es la respuesta a esta pregunta. El hijo del matrimonio fallecido aseguró también que los últimos hechos de violencia que han terminado con medio centenar de camiones quemados serían actos de presión que ojalá no influyan en el tribunal. Creo que ellos pretenden hacer una forma de presión y espero que el tribunal no se vea influenciado en su sentencia por este tipo de amenazas o de actos. Para el abogado Rodrigo Román, en tanto del equipo de la defensa de los imputados, Jorge Luxinger en nada aportó la participación de sus representados en este hecho, por tanto se mantiene la convicción que serán absueltos en este juicio. Asistimos a una circunstancia, a una muerte horrorosa del matrimonio de Luxinger Macay, pero lo importante para este juicio no es establecer dicha circunstancia, sino establecer la participación que podrían tener nuestros representados. Y a ese respecto, también el testimonio de Jorge Luxinger nada aporta respecto a la participación que podrían tener nuestros representados, razón por la cual hasta aquí se sigue sosteniendo nuestra tesis que el camino respecto a los acusados en este juicio va a ser la absolución. En las próximas jornadas se espera que el resto de los hermanos y familiares declaren en este juicio que podría atenderse hasta mediados del mes de noviembre.